Bueno chicos y chicas les comparto rápidamente en este video ya habrán visto los mods de Arabella campaña 2.022 ahora les comparto los flyers para esta campaña 4.022 todo lo que llegó y pues les voy a mostrar rápidamente que nos llegó como demo el serum facial para de la jala real a solamente 43 pesos y en el catálogo va a venir a 70 pesitos aquí se los voy a mostrar rápidamente para que lo vean ya nuevamente aquí está el serum para facial y se los voy a mostrar rápidamente como viene en el catálogo miren este es el serum que nos mandaron de demo y en el catálogo va a venir a solamente 70 pesos aquí está este player de jala real de la guía de jala real aquí está rápidamente se los muestro la guía facial y voy a bajar mi cámara para mostrar en los demás flyers de esta campaña aquí está tengo el programa de invitadas para campaña 4 y 5 aquí está dice que esta cacerola nos podemos ganar por invitar a una chica en campaña 4 y 5 2022 esta campesita cacerola yo ya me acuerdo haberme la ganado en un programa de ventas de la campaña 3 y 14 si no me equivoco del año pasado 2021 esta también sale muy buena sale muy buena esta cacerolita y ya tengo tiempo con ella bases además les acerco para que vean las bases nada más para que las vean un poquito el programa de ventas para campaña 4 está súper interesante muy bueno miren y pues esos premios ya sabemos que los vamos a recibir dos campañas después ya llegan de la campaña que se junta dos después llegan y son muy buenos la verdad chicos hay muy buenos premios esta campaña es que a ver pasamos al 5 y está muy buena la promoción chico no es mucho a 1905 entonces está perfecto las bases y las atractivas oportunidades que ya tenía ya tenía rato que no salía en el catálogo creo que ya desde la 23 que yo recuerdo por última 25 perdón que no vayas a baterías oportunidades si no me equivoco en el 2021 vienen los labiales mi amo superprecio igual los los protecto pies los labiales lo que y 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 Gracias. Listo, chicos. Si necesitan un código de las estrategias oportunidades de campaña 4, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los paso porque nos aprecia muy bien. Nada más una idea de lo que viene en campaña 4 para que si todavía no han recibido campaña 2 para que se den una idea de lo que van a recibir de flyers y demás cosas en campaña 4, chicos. Y ahora sí, finalizamos con los flyers de la vela de esta campaña 422. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, real, que tengan excelentes fines semanas, sin importar a la hora que viene el video día terras noches. Esperamos sus comentarios. Excelente día sábado y cuídense todos y saludos a todos. Bye.